Muy buenos días, siendo el día de hoy miércoles 22 de marzo de 2023, a las 9.33 del día de hoy, doy la más cordial de bienvenida a esta apertura de propuestas de la Administración Pública Nacional ADQLPL 002-2013 para la edición de un kit de fotogrametría. A continuación le pido al Secretario Técnico tomar listas de asistencia y verificación del foro. Adelante, licenciado de todos. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier Lator Muñoz. Presente. Ciudadana Iscara Eduardo Romelí Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Roberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Oroz. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana José Luis Reino Azuflores. Presente. Ciudadana Rosa María Hualcaba Tijas. Ciudadana José Luis Reino Azuflores. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martí. Presente. Ciudadana José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadana Pedro Faúl Flores Navarra. Presente. Muy bien. Habiendo por un sonvalido desacuerdos en esta actitud de propuesta que tomen. Para lo cual a continuación le pido a nuestro secretario técnico nos informe de la empresa participante. La visita representante de la empresa de equipos consumibles de Occidente CSB, el señor José Álvaro López Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias por la aclaración. La aclaro públicamente. Hay un error en la fecha. Hoy es día 15 de marzo. Una disculpa. Y gracias por la modificación. Se hará la corrupción también. Se hará pertinente. Bien. Pues damos continuidad a esta apertura. Para lo cual pido a nuestro secretario técnico proceda a la apertura del mínimo sobre. Sí. Pasa. Entrego dos sobres. Este es el económico. Este es el técnico. Y a la vez se visitan ustedes dos cartas que van por fuera. Que son estas. San Jesús está indicado en la base. Muy bien. Que hay luego referencia. Muy bien. Les muestro el sobre de esta empresa. Está completamente cerrado. Para dar el soporte. Gracias. 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 Constancia de la situación fiscal. Gracias. 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 La propuesta económica es de la cantidad de 797 mil 355 pesos, moneda nacional neto. ¿Sie de la cantidad de 797 mil 355 pesos? ¿Puedo hacer un documento para su firma? ¿Puedo hacer un documento para su firma? ¿Puedo hacer un documento para su firma? Gracias. 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 Quedando firmada el acta, la vamos a cumplir esta etapa de apertura del propósito de la licitación de la licitación pública nacional, la de ULPN 002-23 para la ficción de un kit de fotógrafo para la ficción de la licitación pública. Gracias. 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 Gracias.